Es importante, del comienzo de un tramo de lucha que vamos a sostener, no nosotros solamente, sino toda la comunidad, para conseguir que se cumpla con lo anunciado y prometido por el señor Ministro de Obras Públicas. Ya le daremos la información a través de Manuel Betarsas. Buenos días. Es importante que ustedes, como medio de comunicación, se hagan eco de que este Comité Permanente de Tabalera se ha estado realizando diferentes movimientos en procura de lograr la construcción de la cartera de Tabalera. Hemos sido filántropos, hemos sido personas que hemos trabajado apegado a la ley, hemos tocado todas las puertas habidas y por haber, hemos hecho toda la diligencia humanamente para que nuestros funcionarios y el Gobierno Nacional, pues, venga en auxilio de esta demanda tan sentida por la comunidad de Tabalera. Ustedes recordarán que el día 11 del mes de marzo estuvo en San Francisco de Macorís el Ministro de Obras Públicas, el Ingeniero Gonzalo Castillo, que junto a la Gobernadora que coordinó este encuentro con los grupos populares de San Francisco de Macorís, la Gobernadora, Julio Vargas y su hermano Eugenio, el Ministro de Obras Públicas públicamente dio a conocer a San Francisco de Macorís el conjunto de obras que iba a hacer realidad en esta pujante y laboriosa ciudad de Jaya. Sin embargo, no se ha quedado solamente en promesa. Es por esto que el Comité Permanente Atabalerense hace un emplazamiento a las autoridades y a través de estos medios, pues, invita a todos los macorizanos, a todos los atabalerenses, la Fuerza Viva y los grupos sociales a que nos acompañen el próximo miércoles 28 de mayo, donde realizaremos una importante caminata. Hemos denominado la Caminata de la Unidad por la Construcción de la Garantía de Atabalero. Esta caminata va a partir del Club Olimpia Salida Tenares a las 9 de la mañana y va a recorrer la Avenida Caonabo hasta el Parque Duarte, donde haremos una proclama y entregaremos un documento de emplazamiento a las autoridades locales y nacionales. Ya este Comité no aguanta más. Hemos hecho de manera ordenada, responsable, cívica, todos los encuentros habidos y por haber y pensamos que ya está bueno de espera. No es posible que el Gobierno esté anunciando obras y obras y que todavía a la fecha de marzo a mayo no tengamos ninguna de las obras que anunció el Ministro de la República en San Francisco de Macorís. Nosotros como Comité de Permanente de Atabalero estamos reclamando, estamos emplazando, estamos reclamando a las autoridades de turnos la construcción de la carretera de Atabalero. Así que sirva esta nota de prensa y esta rueda de prensa para que las autoridades pues cumplan con la demanda y con el reclamo de este Comité de Permanente de Atabalero.